Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Augusto Tonic Aquí estoy haciendo una parte de la casa Grande va a ser Pero grande Muy, muy, muy Muy, muy, muy Muy grande Sí Ajá Sí Aquí estoy haciendo la parte de la grande parte Una parte, otra parte, otra parte Otra Ajá Coba, 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 coba Ajá Sí, así, así Así Otra vez Y esto demora mucho Sí Ajá, sí Etcétera Aquí está la parte de la casa No No está muy, muy grande Lo hice Sí, en verdad Lo hice muy, muy grande No me agrada nada Lo hice muy, muy grande No No me agrada nada 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 cuando este listo si no quiero no se como ponganme en los comentarios como se corta el video para no borrarlo y eso como hacen como hacen algunos youtubers que buenas que saben mas que yo si de grandes cositas no me agrada como dice no parar 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 listo aca si me agrada voy a sacar las partes de abajo si parar esta parte si oki doki sii me agrada aca voy a hacer un par de cosas pero no se como cortar y yo quiero poner hasta por favor pongan hasta pero voy a fijarme en otros dias em si puso yo quiero tener a ver a ver 20 likes pero bueno aca